Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el día de hoy tenemos un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Seguimos probando los Super Battle Roads, bueno, seguimos probando más bien los Super Saiyan 4 LR y los Super Battle Roads Ya en el video de ayer los probamos a los dos juntos en el equipo de Shadow Dragon Saga, la verdad nos fue bastante bien A pesar de que estuvo un poco lento, eso es cierto, nada más usamos tres objetos por lo que prácticamente lo hicimos pedazo Entonces vamos a ver qué tal les va individualmente en sus respectivos equipos, es decir, familia de Goku y familia de Vegeta Vamos a darle de una vez para que no se alargue tanto, el equipo que estoy llevando obviamente, tenemos que llevar uno de cada color para hacer el Super Class Only Llevamos a doble liderato de Goku Saiyan 4 LR, llevamos a Goku Ultra Instinto, llevamos a Goten de Extremis Awakened, el Kamehameha familiar Llevamos a los GOBROS LR y llevamos a Vegeta Saiyan 4 No me ha gustado mucho cómo ha quedado esto, si les soy honesto Creo que lo voy a mandar así Y aquí yo creo que voy a hacer esto Aquí yo creo que... Hago esto Usamos un objetito Y vamos a pegarle a Tagoma con Goten Ok, en cuanto a dupes El Goku Saiyan 4 LR amigo Tiene 4 dupes, es decir, es Rainbow Migo Pupo es sin dupes Tenemos al Ultra Instinto con 2 dupes De hecho el último los agrega en la colaboración con Divis Healer en los tickets Perfecto y el crítico Goten, Kamehameha familiar, Extremis Awakened tiene 3 dupes Los GOBROS no tienen ningún dupes ¿Qué otro me falta? Vegeta Saiyan 4 tiene 3 dupes Perfecto el crítico Y el Goku Saiyan 2 GT tiene 2 dupes De hecho bueno Estuve pensando si llevar a Goku Saiyan 2 o a Gohan del futuro La verdad a mi me agrada más como queda Gohan del futuro en este equipo Pero pues considerando que el Goku Saiyan 2 GT obtiene el Awaken apenas en este aniversario Y se podría decir que es una unidad pues nueva Se me hizo mejor llevarlo para que muchos puedan ver que tal se desempeña en este tipo de eventos Que no está nada mal honestamente Con los 2 ya lo he intentado y he pasado al Super Battle Road Entonces como les digo no queda mal Vamos a dejar esto aquí ya que dejamos a los Algoten Saiyan 2 Algoten Saiyan 2 Algoten Kamehameha familiar Lo malo es que aquí no va a tirar especiales Es lo que no me gusta nada Muy bueno Esperemos que tire una adicional o algo así Para que pueda bajar a Taguma Especial Si perfecto Eso está increíble Si lo bajamos A Freezer lo defiende bastante bien Además de que tenemos todavía el mitigador de daño Probablemente podamos bajar aquí a Sorbet Probablemente Yo creo que sí Si lo bajamos Lo malo de los Gogros es que no tienen links de aquí Y aquí en Goku Family Tiene problemas Entonces por eso lo voy a dejar en rotación con Goten STR Digo en el equipo de Sidney Spawn no tiene problemas Porque tiene su liderato de hecho de aquí Solo tienes que agarrar dos oros prácticamente Pero aquí sí Sí se encuentra eso ¿Qué haré? ¿Qué haré? Vamos a dejarlo de instinto A ver ¿Quién agarra más? ¿Quién es 580? No pues creo que nos conviene más el GT Esperemos que no nos tire especial Ya van a quedar Lo bueno es que ya quedan las rotaciones bien acomodadas Va a ser el Goku LR Saiyan 4 amigo Y arco iris Con el Vegeta Saiyan 4 Y los Gobros con el Goten Extremes Awakened Un adicional estaría perfecto Bueno también El Goku LR Saiyan 5 puede tirar adicionales O crítico También iría muy muy bien Bueno Ninguno de los dos se dignó a tirar uno Todavía no se activa No tenemos Active Skill aún De los Gobros Pero sí de Goku Vamos a dejarlo así Agarramos esto así Perfecto Tenemos Ultra Super Attack O como yo le suelo decir El Ultimate Super Attack Lo bueno es que nos toca defender Exclusivamente con Los Gobros Por lo que vamos a defender Bastante bastante decente Yo creo que en este turno Si queda Sin problemas 915.000 Aquí ya casi se llevó un millón Y vamos llenando la barra de Dokkan Lo cual está perfecto también Uy 92.000 Dos millones Odio cuando pasa eso Cuando ya van a morir los enemigos Y deciden tirarte un especial antes Pero bueno Ya Rotaciones acomodadas Terminamos la primera ronda Por así decirlo Entonces vamos aquí Tenemos a Goku, Vegeta y el Saiyan 2 GT Ok, aquí que haré Podríamos tirar a Magueta en una sola Estoy seguro Tal vez nos conviene hacer eso Y tal vez los otros dos golpes Nos convenga Mandárselos a Hit Eso sí Aquí Vamos a usar nuestro segundo objeto Felicidad Serpiente Sí, vamos a pegarle las dos veces a Hit Recuerden Este Goku saiyan 2 No importa que esté aquí Y que no haya alcanzado especial ahí De hecho En Ki 9 Es cuando alcanza ser especial Eso está perfecto Se sube 3 de Ki Y además adquiere 120% de defensa Por eso de la metí Porque la verdad Es una unidad completa Digo, me gusta más El Gohan del futuro Pero este no está nada, nada mal Vamos a que empiecen los críticos contra Hit 600.000 nada más Esquivar Uy, eso me va a doler Debo tener cuidado Porque Hit puede pegar fuerte Le puede pegar fuerte A los Go Bros Muy bien Pues, yo creo que aquí Hacemos esto Aquí Hacemos esto Ah, no, son 5 Creo que el Dreads Inter no va a pegar Eso no me ha agradado mucho Vamos a ver un objeto aquí ¿Qué será mejor? Pegarle a Frost Por cualquier cosa De haber sabido Incluso mejor Le dejaba sus orbes A los LR Qué tonto Eso es todo Adicional especial Creo que ese Frost Ya está acabado Sí, está acabado Perfecto Perfecto 88.000 Ok Bolas Los dos decidieron Tierra más especial 89.000 Bueno, al menos Hit No nos va a pegar A los Go Bros Igual, si a los otros dos les pega Ya no va a ser tanto El impacto De pegar a los otros dos 886 Ok, ok Estuvo bien Estuvo bien esto Tenemos rotación De Sabellín 4 Aquí lo que voy a hacer Hacemos una Bulmita Y será bueno Dar todo contra Hit Es que Hit Es el que más me preocupa Adicional No Bueno De 800 Lo bueno es que tenemos El item de Bulma Por lo que haremos Todavía más daño Perfecto Ese crítico ahí Y yo creo que sí Lo tumbamos Yo creo que sí Tumbamos aquí a Hit Cargó casi 4 millones Y eso que es El Sindus Bien Vamos increíble Vamos increíble ¿Cuánto tiene Defensa ahorita? 75 75 A lo mejor Nos conviene Por la ventaja De tipo Hacer esto Después hacemos esto Y Vamos a cargarnos De una vez De Botamo Dejamos A sorbes Arcoiris 1.500.000 Todavía tenemos El item de Bulma Activado De hecho Es muy Muy posible Que podamos Acabar Este El encuentro Aquí En esta rotación Por eso mismo 3.500.000 Uy Fue crítico Lo remata 1.237.000 Si lo vamos a acabar Aquí 814.000 Es muy probable Es muy probable Que igual Hagamos El Dokkan Attack Con los Goboros De hecho Que no está Nada mal Porque así Podríamos Hacerle un buen Daño A este Rosé Lo que voy A intentar Es tratar Dejarle Los orbes Verdes Para que Podamos Tirar El Dokta Super Attack Esto no está Tan mal Vamos a hacer Esto así Yo creo Que si voy a usar Un Whist Voy a usar Esto así Perfecto Ya tenemos Bastantitos Orbes Verdes Y Vamos a dedicarle Todo a este Rosé Híjole 156 Es que lo malo Es que si Le tiran El especial Antes A Goku Porque si lo tiran Después Pues aumenta Su defensa 100% Entonces Va a tanquear Mucho mejor Dos dígitos Pero el problema Es que si se lo tiran Antes No defiende Tan bien Incluso creo Que defiende Mejor El Vegeta Sajin 4 Que el Goku LR Y lo bueno Es que el Rosé No nos tiró Especial Eso fue Una gran Gran Ventaja Lo que nos conviene Es hacer La mayor cantidad De daño Posible Para asegurar Matar A Rosé No nos tiró Especial Aquí lo que voy A hacer Perfecto Aquí lo que voy A hacer Es 2 4 6 8 Y 3 11 Tenemos 6 de Ki Tenemos 7 de Ki Pues así Alcanzaríamos El Ki 12 Si porque si lo pongo Así Pierde uno Entonces vamos A dejarlo así Vamos a asegurar Vamos a asegurar Vamos a hacer esto Aquí Voy a usar un item De Bulma Para aumentar 25% más El ataque Que sea mucho más fuerte Y como les digo Todo contra Rosé Lo malo es que aquí Zamas nos ataca Dos veces Aunque ya tiró Especial Y generalmente Zamas Tira especial Dos veces seguidas Rosé si Pero Zamas no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto Nos tocó lento Vamos a ver Tres millones Rayos Y no nos ha querido Tirar especial Rosé Se me hace que Se lo está guardando A este Goten Si le tira Crítico Está perfecto Eso es todo Nada más Se lo guarda Goten Adicional Para asegurar Matarlo Vamos 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 No Si lo matamos Ya Perfecto Vamos Muy 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 bien De verdad Como les digo Tiene incluso Más defensa Al Vegeta Entonces vamos A dejar Que defienda Él Al principio Goku se bustea Después Así que Que defienda En medio Y Pues Aquí el Xayin 2 GT Va a servir Bastante Me tiró El especial 275.000 Nada más Bolas Lo bueno es que Nos acabamos de curar También con el Duggen Attack Perfecto Y el crítico 4.800.000 Recordemos que Tenemos activado El item De Bulma Todavía 1.900.000 Adicional Perfecto Va a terminar Matándole Este Goku Super Saiyan 2 GT Un crítico Estaría bien Un tiro crítico Bueno Terminamos Fue más rápido Que Shadow Dragon Saga Eso sí Gastamos más Items Gastamos Creo que 4 O más 6 Creo que solo Nos quedó 1 y 1 No estoy muy Muy seguro Ahora vamos a Arcar 14 minutos Lo hicimos Nos gastamos 6 items 2 Whis 2 Bulma Un Icarus Y una Princess Snake Pero no estuvo Nada mal Cerca de romper Nuestro récord De 13 minutos La verdad La familia de Goku Está bastante Bastante roto Lo hicimos Bastante fácil Vamos a dejar El video Hasta aquí chicos Espero que les haya gustado Ya saben Si les ha gustado El video Dejenle un buen like Comentenme Si ya pasaron El Super Battle Road De Super Class Only Si ya probaron Con la familia De Goku Recuerden Si tienen problemas Dejenlo en los comentarios Suscríbanse Activen notificaciones Para que estén pendientes De cuando suba contenido Vaya a estar subiendo Más Super Battle Road Y nada Pues nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!